Música Voy a pacificar que yo me voy pa' allá Ahí está el placer, no voy a buscar Voy dejando atrás, aquel no es un gran Que me hizo liar, nunca iba a cantar Ya mané con falta, yo te voy a buscar Dime que yo soy Oh, la mía, oh, la mía 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 ¡Vamos arriba! ¡Vamos, vamos! Oh, la mía, oh, la mía ¡Cómo me gusta! ¡Uh! Voy a nacer, voy dejando esperar Antes del tercero voy a gozar Antes del tercero voy a gozar Cómo voy maría para manejar Y con dicha manera Para el tallón me voy a buscar ¡Arriba! Oh, talla, oh, talla Oh, talla, oh, talla En la que me voy a buscar Oh, talla, oh, talla ¡Oh, está bien fea! Gracias por ver el video.